Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traemos a la prueba de consumo un coche muy especial, sobre todo para mí. Y es que traemos el Golf R32 que tengo en el garaje desde hace unos cuantos años y que tras la prueba que hicimos hace unos meses, ya casi años, y que os dejo por aquí arriba, hoy lo vamos a enfrentar a una prueba de consumo muy exigente. Sin duda, este tema del consumo es el que más puede echar para atrás a la gente que se quiere comprar este coche. Así que quizás hoy vamos a desmentir algunos falsos rumores o por el contrario, vamos a confirmar que estamos ante uno de los compactos más dragones de todos los tiempos. Así que nada, misma ruta de siempre, ya hemos cargado el depósito, así que nos vamos. Bueno, como la mayoría ya sabéis, este Golf R32 es conocido por montar bajo el capó uno de los motores más grandes jamás montado en un compacto. Hablamos del mítico motor VR6 de Volkswagen con 3,2 litros de cilindrada, atmosférico y que genera 250 caballos y 320 Nm de par. Obviamente es lo más interesante de este coche, al final tienes un coche pequeño, de poco más, de 4,20 m, por ahí ronda, y tiene un motor enorme. Los consumos, siempre han sido un poco su talón de Aquiles, ¿no? Siempre ha sido el mayor problema de este vehículo. Pero yo siempre he dicho que no es algo tan malo, sobre todo si lo tienes para un uso esporádico, como es un poco mi caso. Obviamente si es un coche para todos los días, pues sí puede ser un problema. El consumo medio homologado de este coche es de 10,7 litros en normativa NEDC, que era la antigua que había antes, y que todavía era mucho menos precisa que la actual WLTP. Por lo que si homologaba 10,7, podrías esperar un consumo medio de 11, 12, 13, y eso es algo que tira para atrás a mucha gente. En este vídeo vamos a ver cuál es el consumo real. Tened en cuenta que el consumo NEDC en conducción a velocidades medias era de 8,3 litros, por lo que es un coche muy sensible a la velocidad, pero bueno, eso ya os lo iré contando conforme vayan avanzando los kilómetros. Por supuesto, este R32 no cuenta con ninguna ayuda electrónica para conseguir una mayor eficiencia. No tiene modo eco ni nada que se le parezca. Al final estamos hablando de un coche que salió al mercado a finales del año 2005 y esta unidad de hecho está fabricada en septiembre de ese mismo año, por lo que no esperes botoncito eco ni nada parecido. Lo que sí tiene es un elemento que personalmente creo que ayuda mucho a conseguir un puntito extra de eficiencia y es la transmisión automática de doble embrague y seis relaciones, el DSG. ¿Por qué digo esto? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un motor muy grande, con mucha fuerza y que es capaz de rodar a muy bajas revoluciones de una manera muy noble y siempre con la sensación de tener fuerza debajo del pedal derecho. Esta caja de cambio, sobre todo en modo 100% automático, siempre busca la marcha más larga porque al final siempre intenta ser lo más refinado y lo más eficiente posible. Si circulas en modo drive y no utilizas las levas o el cambio en modo secuencial, creo que puedes ahorrar bastante combustible, sobre todo si lo comparas con el manual, que sí que es cierto que el manual es un poquito más romántico, pero inevitablemente consumirás un poco más con él. Así que si quieres un R32 y buscas la opción más eficiente de la gama, yo te recomiendo que busques una unidad con cambio automático. Bueno, estamos ya en la mitad de nuestra ruta y la verdad es que las cifras que he estado teniendo tampoco puedo decir que me sorprendan demasiado, ya que yo conozco muy bien este coche después de tantos años. Y sí es cierto que he ido un poquito más tranquilo, intentando ser más eficiente de lo normal y las cifras, pues la verdad es que se notan. Ahora mismo estamos con un consumo de 8,9 litros cada 100 kilómetros, ya hemos, ha llegado a la cima del puerto en torno a los 9,4-9,5, siempre a velocidades legales, entre 80-100-120. Y nada, ahora damos la vuelta, bajada, hay que recordar que este es un motor muy grande y con mucho par, por lo que la bajada la mayor parte del tiempo la vamos a hacer a puntita de gas, va a ser más que suficiente para mantener una velocidad alta. Y yo creo que podemos llegar, recordad que el consumo NDC homologaba 8,3 litros en conducción extraurbana, en vías rápidas, así que yo creo que podemos cumplir estos 8,3 tranquilamente. Bueno, pues ya hemos terminado nuestra ruta y tengo que decir que me ha llegado hasta sorprender, y eso que es mi propio coche. Bueno, de bajada hemos llegado justo aquí a la entrada de la gasolinera con un consumo medio de 8,1 litros. Si bien ahora la subida ha subido una décima, pero sigue siendo un consumo que yo considero muy bueno para el coche que es y el motor que tiene, tengo que decir que nunca había hecho consumo tan bajo con este coche, pero también hay que decir que nunca había conducido tan eficiente, así que bueno, hay que conducir eficiente. Oye, siendo eficiente, todo el mundo puede ir en un R32, así que nada, repostamos y nos vamos a hacer la ruta urbana. Algo muy llamativo del R32 es que el consumo medio homologado en ciudades de 14,9 litros cada 100 kilómetros, una cifra que bajo mi punto de vista es totalmente exagerada y que obviamente puedes llegar a ella si vas totalmente despreocupado y aceleras contundentemente después de cada semáforo, pero a poco que seas un poquito eficiente puedes conseguir consumos más bajos. Yo lo voy a demostrar, ya veréis que no voy a necesitar mucho para rondar un consumo que sea entre 11 y 12 litros aproximadamente. También hay que tener en cuenta que la ruta que tenemos nosotros en ciudad recorre muchas vías bastante rápidas, avenidas que van muy fluidas y eso también hace que el consumo no sea tan alto. De todos modos, en las conclusiones os daré mi punto de vista y os contaré mi experiencia durante todo este tiempo para que sepáis claramente lo que realmente os va a consumir más allá de esta prueba que quizás es un poquito extra en cuanto a eficiencia. Bueno, pues ya hemos terminado la prueba urbana y el consumo ha estado un poco en la línea de lo que yo esperaba. Así que nada, ahora vamos a ir a un lugar aquí al lado y os voy a hacer una conclusión que creo que va a ser muy interesante para aquellos que estéis barajando la compra de un R32 y que sepáis exactamente qué os vais a encontrar en cuanto a consumo. Así que nada, ahora nos vemos. Mucho se ha hablado del consumo de los Golf R32, que si tienes que llevar un camión cisterna detrás, que si es imposible mantenerlo a nivel económico. Hoy quería demostrar que esto no es para tanto y es que al final hemos conseguido un consumo medio fuera de ciudad en carreteras rápidas de 8,1-8,2 litros, mientras que en ciudad se ha quedado en 11,3, lejos de los casi 15 que homologan un consumo NDC que a mí me parece estratosférico y que no tiene ningún sentido. Creo que consumos conseguidos en una conducción muy eficiente y por eso os quería decir que en una conducción real los consumos pueden rondar entre 9 y 10 litros en una conducción en carretera normal, mientras que en ciudad pueden rondar los 12, 12,5, 13 en función de tu estilo de conducción. Obviamente es un coche con un motor muy grande, con tracción integral y que si le pisas el consumo se te va a ir a la estratosfera. Pero cada céntimo que inviertas en esos acelerones, en ese sonido, en esa manera de entregar la potencia creo que vale la pena. Así que nada, si te gusta este coche no le des tantas butas al consumo, cómpratelo, disfrútalo, que nos quedan pocos años para disfrutar de coches como este.